¡Escúchame! Ya me voy, me voy de aquí, ya me voy lejos de ti Ya me voy para no sufrir, buscaré como ser feliz Cuando esté lejos de ti, tú sabrás lo que yo sufrí Sufrirás lo que yo sufrí, llorarás lo que yo lloré ¿Quién te amará como te amo yo? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará como te amo yo? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¡Sabor! ¡Cachay, hijo! ¡Cachay! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Tres! ¡Aseguro! ¡Todo! ¡Adentro! Ya me voy, me voy de aquí, ya me voy lejos de ti Ya me voy para no sufrir, buscaré como ser feliz Desde lejos de ti, tú sabrás lo que yo sufrí Sufrirás lo que yo sufrí, llorarás lo que yo lloré ¿Quién te amará? ¿Quién te amará como te amo yo? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará como te amo yo? ¿Quién te amará cuando ya no estés? Sufrirás y llorarás ¿Oye, me voy de tu lado ahora? ¡Llorará!